El Internacional Luiso Marta Comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Le va a pegar un guillerro Para Patrick Kluivert, por aquí está Juan Pizorín Corazón valiente ¿Cómo le dice Natote? Ahora le digo, el niño mimado, el Pupone En la cantera del Real Madrid Bachelet es el que tiene la pelota Se le entregó a Chinedine Zidane, le va a pegar al arco Golazo Gol Gol de Barcelona La Furia Luis Enrique Tendría que estar atrás de Raúl Zidane Camoranesi, le quitó limpiamente la pelota Ahí viene Paturzu y se le entregó el capitán La pelota para correr caminos Marco Obermach por aquí aparece Llegó lento como lenteja ¡Epa, Guti! ¿Qué le pasa a Pollo mojado? Se parece a Shaggy Zidane Tiene que ver la caricatura, Martí Marco Obermach con el pecho, viene el conejito, el empate Gol, gol, gol Gol de Barcelona El conejito de la suerte Y salieron los españoles para el árbitro Juego típico en el fútbol español Raúl, Raúl, gol Gol ¡Tel Ángel de Madrid! 3 a 1 Sí El panadero Para que pise un poquito más la pelota Juan Pizorín ya tocó por el centro Para que estaba Gerard La tira el panadero Requelme Gerard Karim Benzema En el área ¿Qué va a ser el...? ¡El gato se equivocó a Lorca! Le ganó esta vez a Tarzán Puyol Sigue el capitán Merengue Con la pelota Sigue el 7 Tarzán que lo persigue Falta de Tarzán Tocan y tocan Roberto Carlos Golazo Golazo Del gladiador Roberto Carlos Si no hay demasiado en juego Más que la posibilidad de Arruinarle el campeonato al Madrid Y... Mirá, está habilitado, está habilitado Cuidado que viene Patrick Weber Por el empate Gol 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 Del Barcelona 1-1 Patrick Weber La Pantera Tuvo apenas tiempo para levantar los brazos Pepe Reina Sigue Solari El indiecito, el top que vino para Roberto Carlos Mirá la jugada que se mandó Es que las cosas no están bien Está feo el Caldo Gato ¿Y ahora? Otra vez Jar Jar Binks Esperá que viene Jar Jar Binks Viene Jar Jar Binks Gol Gol Cristiano Gol 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 De Real Madrid Super5 Cristiano Ronaldo Aquí está Lionel Le pegó Lazo Gol 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 ¡Qué digo gol! Gol Re contra golazo de la pulga Bionic aplaudan Me pongo de pie ¡Tres a cero! ¡Yo salí de pie! ¿Me le dejas de gritar? ¡Por favor! ¡Golazo! Gol Con el indiecito Solari otra vez la pelota que vino para el gladiador Hizo un sombrero sin el incidente como viene ¡Blazo! Gol Gol De Harry Potter Toca el Cilbato Ya toco el Pinto, escucho.